Miocarditis El término miocarditis se utiliza para describir una inflamación del músculo cardíaco y el sistema de conducción sin evidencias de infarto de miocardio. Los virus son la causa más importante de miocarditis en los Estados Unidos y Europa. Es probable que los virus Coxsackie A y B y otros enterovirus sean responsables de la mayor parte de los casos. La miocarditis es un hallazgo anatomopatológico frecuente en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, abre paréntesis, SIDA, cierra paréntesis, aunque no se sabe si esto se debe al virus de inmunodeficiencia humana, abre paréntesis, HIV, cierra paréntesis, en sí o a una infección secundaria. Otras causas de miocarditis son radioterapia, reacciones de hipersensibilidad o exposición a productos químicos o físicos que inducen el desarrollo de necrosis miocárdica aguda y cambios inflamatorios secundarios. La droga que se asocia cada vez más con miocarditis es la cocaína, quizá por sus propiedades vasoconstrictoras. Se considera que la necrosis miocárdica, producida por microorganismos infecciosos, es consecuencia de la invasión directa de la gente, los efectos de toxinas exógenas o de endotoxinas producidas por un patógeno sistémico o la destrucción del tejido cardíaco por mecanismos inmunes desencadenados por el microorganismo. La respuesta inmune puede dirigirse contra antígenos extraños del microorganismo infeccioso que comparten características moleculares con los miocitos cardíacos del huésped, abre paréntesis, o sea, mimetismo molecular, cierra paréntesis, y esto aporta un estímulo continuo para la respuesta inmune e incluso después de que se eliminó el agente patógeno. Las manifestaciones de la miocarditis varían desde la ausencia de síntomas hasta una insuficiencia cardíaca grave o muerte súbita. Con frecuencia, la miocarditis viral que se produce en niños o adultos jóvenes es asintomática. Los casos típicos de miocarditis aguda sintomática se asocian con un síndrome pseudogripal compuesto por malestar general, fiebre no muy alta y taquicardia más importante de lo que se esperaría por el aumento de la temperatura. Por lo general, el paciente tiene antecedentes de infección respiratoria alta o gastrointestinal seguida por un periodo de latencia de varios días. La auscultación cardíaca puede revelar un ritmo ventricular de galope con un tercer ruido y un frote pericárdico o pleuropericárdico transitorio. En alrededor de la mitad de los casos, la miocarditis se autolimita y los síntomas desaparecen en uno a dos meses. Otros individuos desarrollan insuficiencia cardíaca fulminante y arritmias que pueden ser fatales y producir muerte súbita. Por otro lado, algunos sujetos evolucionan hacia una enfermedad subaguda o crónica. El diagnóstico de la miocarditis puede sugerirse a partir de las manifestaciones clínicas. Los cambios electrocardiográficos compatibles con miocarditis aguda son alteraciones de la conducción, A de paréntesis, arritmias ventriculares, cierra paréntesis, bloqueo auriculo-ventricular, elevación del segmento ST, inversión de la onda T y ondas Q transitorias. Con frecuencia, aumenta la concentración sérica de CK, así como se pueden elevar los niveles de las troponinas T o I, elementos compatibles con la lesión de las células miocárdicas. La confirmación de la miocarditis activa requiere una biopsia endomiocárdica. Las medidas terapéuticas tienen como objetivo manejar y prevenir los síntomas de lesión miocárdica. El reposo en cama es necesario y la limitación de las actividades se debe mantener hasta la desaparición de la fiebre y los síntomas con el fin de reducir el trabajo del miocardio. La actividad se incrementa en forma gradual, pero se mantiene en un nivel sedentario durante seis meses y un año. La limitación implica evitar nadar, correr, levantar pesos y transportar objetos pesados. Todavía hay controversias en torno al uso de corticoides e inmunosupresores como asatioprina y ciclosporina. Surgieron algunas evidencias que indican que los pacientes con miocarditis aguda fulminante podrían beneficiarse con un sostén circulatorio en el corto plazo por medio de dispositivos que ayudan a funcionar al ventrículo izquierdo. En la actualidad se evalúa la administración del antiviral interferón alfa para el tratamiento de las formas de miocarditis positivas para enterovirus. Aunque en muchos pacientes el tratamiento de la miocarditis es exitoso, ciertos casos progresan a insuficiencia cardíaca congestiva y solo se puede esperar una supervivencia limitada. En estos sujetos se debe considerar el trasplante cardíaco.